¡Ay, Dios mío! Si yo tuviera esa jepeta y yo pasando trabajo en este carro, que ni el aire le funciona. Dios mío, si yo tuviera ese carro y yo andando tanto soy en este motor, Dios mío, Padre. ¿Y cómo es que yo no puedo tener ni siquiera un motocito? Tengo que estar aquí esperando a ver si paso un transporte público, su santísimo. Dios mío, si yo pudiera por lo menos volver a caminar. Espérate, por favor, no te vayas. Escúchame bien. El Señor quiere sanarte. Él quiere liberarte. Mentira del enemigo. Que Dios te quiere pasando esa necesidad. Que Dios te quiere pasando por ese problema. Al contrario, Dios quiere tomar tu situación para convertirlo en una solución. Créele al Señor. Dale una oportunidad a Él para que te sane. Vamos, confía en el Señor. Atrévete a hacer lo que antes tú no podías hacer. Porque Dios quiere liberarte. Él quiere restaurarte. Dios quiere regalarte una segunda oportunidad. Solo tienes que ser agradecido y confiar en la misericordia del Señor. En Marcos capítulo 9, verso 24, Jesús le va a decir a un hombre. ¿Qué es eso de que si puedo? Verso 23. Dios mío, si yo pudiera por lo menos volver a caminar. Quizás no tienes lo que deseas, pero si lo piensas bien y miras hacia atrás, hoy estás disfrutando de lo que antes era solo un sueño. Por eso, da gracias al Señor. Da gracias por lo que hoy tienes para que Dios te regale aquello que tú necesitas. Por lo tanto, une la acción de gracias a la súplica y la paz de Dios, que es mucho más grande de lo que te puedes imaginar, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Hoy, agradece al Señor por lo que tú tienes. Recuerda, mi nombre es Ariel Céspedes y tú y yo somos familia. Que el Señor te siga bendiciendo. Comparte este video.